Me estoy portando mal Reconocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se abre jamás y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que gritar también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más ¡Bravo Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa! Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que amar, con él se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se abre jamás y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Amén Amén ¡Gracias! 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 Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que se de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo sé su pesar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí Que es a mí a quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Te voy a ver Como te extraño Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La 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 Gracias, 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 muchas gracias Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se abenca más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que en realidad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo, Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Y gritaré tu nombre, mujer Mi amor Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién querés? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo sé tu pesar Yo sé tu pesar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Llorarás Llorarás Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Llorarás Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Qué停滑 Ay, el amor Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Mi corazón, oh 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 Mi corazón Mi corazón que todo no Mi corazón que todo no Oh, oh, oh Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te di partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.